Muchas gracias porque el simple hecho de la visita y que además ésta se haya producido para trabajar, para poder poner en común las agendas de los dos gobiernos, es ya un cambio total y absoluto de actitud, de talante. La política es miga pero también es corteza, la política es fondo y es forma y las formas que tanto han enturbiado y han provocado ruido y tensión y crispación en España yo creo que ya son un éxito previo que se puede claramente adjudicar al gobierno de España, entiendo que a todo el gobierno pero particularmente lo sabía de antemano y ahora lo confirmo de la ministra que nos acompaña. De manera que muchísimas gracias Carmen por querer compartir con el gobierno que además gestiona día a día las competencias sanitarias y en política de bienestar social porque realmente nos podemos permitir no entendernos en otras cosas con el gobierno de España. Pero en esto no podemos permitirlo.